¿Qué próximo libro leemos? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¿Qué te gustaría hacer por encontrarte o ver o conocer o tocar o charlar con ese autor que te fascina? Y para que no te sientas tímido te voy a contar una historia bochornosa que es mi historia y te la voy a compartir para que te animes y me cuentes tu historia. Y me parece lindo y creo que ahora es mucho más fácil de cuando yo empecé. Y te voy a contar esta historia. Esta historia era cuando yo era más chica, en una época donde no había WhatsApp, no había tanto internet, no había Instagram. Y involucra a uno de mis escritores preferidos, Ernesto Sábato. Como verás, me encantó encontrarme con este libro y ver que estaba todo marcado. Bueno, yo tengo muchísimos autores preferidos, como sabrán en este canal. Pero cuando leí este libro con Ernesto Sábato hice como un clic. Me fascinó, estaba fascinada, me encantaba, me sentía totalmente alineada con este autor. Todo lo que él pensaba decía era, me pasa lo mismo. Una emoción tenía. Bueno, imagino que algunos de ustedes tendrán lo mismo con sus autores preferidos. Tanto fue así que un día leo una entrevista que le han hecho en una revista. Y en esa entrevista contaban muchas cosas de su vida. Entre esos mostraban su casa, contaban dónde vivía, no decían la dirección, pero sí decían el barrio, dónde estaba y un montón de cosas más. Con esos datos y al mejor estilo investigadora privada o chusma de barrio, me fui. Agarré en un sobre, puse unos cuentos. Yo empezaba a escribir en ese momento, cuentos escritos a máquina. Los puse en el sobre y me tomé el tren y me fui a Santos Lugares, de donde vivía Sábato. En la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Me tomé el tren y seguí y me guié con lo que decía en la revista, que vivía a siete cuadras de la estación y busqué la foto de la casa. Y la encontré. Y estuve ahí parada, una hora sin hacer nada, con el corazón que me latía y no podía más de la emoción. Pero no sabía qué decir, no sabía qué hacer. No sabía, me sentía estúpida, pero no sé, me sentía rara. Si alguien experimentó eso, después cuéntenme. Después de una hora, respiré hondo, tomé valentía y toqué el timbre. Toqué el timbre y pregunté si estaba Sábato. Me dijeron que no, que el maestro no estaba atendiendo a nadie. Y me fui, me cortó y así fue todo. Pero bueno, me quedé ahí con un sabor agridulce, contenta de haber llegado, pero no sentía que había cumplido con mi misión. Dando vueltas, encuentro que enfrente había un puesto de diarios. Y la persona que lo atendía me cuenta que muchísimas personas llegaban hasta la puerta, que sí, que Sábato casi no atendía a nadie, pero que él recibía toda su documentación y todas las cartas que le querían dejar y los mensajes. Así que me animé, dejé mi sobre y me fui a mi casa. Contenta. Un mes después, recibo una carta, que la estoy buscando por todos lados y no la pude encontrar. Así que estoy un poco triste. Pero déjame contarte qué decía esa carta. Esa carta no tenía remitente. Estaba escrita a mano, mi nombre y apellido y la dirección de mi casa. Cuando la abro, adentro estaba una nota manuscrita, una letra muy rara, con una firma. No sabía qué hacer. Primero pensé que era un chiste, no entendía nada. Nadie me escribía mucho. Hasta que me acordé de esa revista que sí tenía guardada, donde al final de la revista firmaba Ernesto Sábato. Y fui a ver la firma y era la misma. Cuando empecé a leerla y tratar de entender la letra, la letra decía, gracias por su visita, siga escribiendo Ernesto Sábato. Así que Sábato me había contestado y me puse súper, súper, súper feliz. Ahora, obviamente, es mucho más fácil seguir a un escritor. Muchos tienen cuentas de Twitter, de Facebook. Así que nada, espero que te animes y me cuentes qué fue lo más loco que hiciste por tu autor preferido. O qué harías por tu autor preferido. Contame acá. Te invito a que te suscribas, a que recomiendes el video si te gustó. Y esperate que el jueves tenemos una nueva reseña. Nos vamos en Los Policiales. Eso es lo que les voy a contar. Nos vemos y me muero de ganas de que me cuenten qué fue lo más loco que hiciste por tu autor. ¡Ti, ti, ti! Comentar. ¡Hasta luego!